La Historia de la Fiscalía La Historia de la Fiscalía La Historia de la Fiscalía Paquito fue parte fundamental de nuestra familia. Y me dice, ven acá mi coño. Si tú te atreverías a hacer un papel de mujer. Pues yo vengo para acá, vestida de lupo y yo vengo a la palabra y decía, Paquito, ¿que tú crees un cantante de salsa en el oti? Y entonces me mira Telemundo era Telemundo cuando estaba Paquito Cordero Paquito Cordero presenta El show de las 12 Paco estudiaba en la Escuela Superior Central Paquito, al igual que José Miguel Agrelo Estudiaron en la Central En aquella época la Central no era una escuela de artes liberales O de artes plásticas como se convirtió con el tiempo Después que estuvo cerrado en muchos años La abrieron como una escuela de artes plásticas Y de todo tipo de expresión artística En aquella época que Paco y Agrelo Estaban estudiando Ellos salían y se metían en los estudios Tanto de CACU como de WIAC Y después pasó al Departamento de Drama De la Universidad de Puerto Rico Él era un ferviente admirador de Ramón Rivero En su personaje de Diplo Que Ramón Rivero se vestía de negro Y hacía de Diplo Y él hacía una imitación de Diplo Que le quedaba genial Así que Paco tendría 18 o 20 años Era un muchacho bien joven Cuando merodeaba por las estaciones radiales Y tan pronto se tropezaba con un productor Enseguida le hacía su imitación de Diplo Muchas veces venía vestido del ROTC Porque no tenía tiempo para cambiarse Cuando venía de la universidad Y él pertenecía al ROTC Bueno, éramos del ROTC Éramos del ROTC Fue ese que estaba en la aérea Y él estaba en la infantería Él, Guille Con su uniforme siempre llegaba Yo me lo quitaba en el mismo teatro Tenía un locker Y salía allá en Mahor y en Polocher Pero él que se pensaba que era MacArthur Y entonces pues llegaba siempre allá Había que hasta saludarlo Y todas esas cosas Los martes y jueves Paquito tenía el drill de la ROTC En la Universidad de Puerto Rico Y esos eran los días que él trabajaba En la estación en WIAC Y él salía ya vestido así Y llegaba corriendo para hacer su trabajo en la radio Uno de los productores con los que él se tropezó En las estaciones de radio Era don Tommy Muñiz Don Tommy Muñiz también era un hombre muy joven Pero era 10 años mayor que Paco Ya estaba establecido como un productor de renombre en la radio Inmediatamente le hizo su imitación de Diplo A don Tommy le encantó Don Tommy tenía un ojo clínico para detectar talento A don Tommy le encantó y le dijo Mira, ponle por nombre Reguerete Y vamos a hacer que sea el novio de Violeta Flores Que era la actriz Alma Rosaval En un programa que se llamaba Que sirvienta que don Tommy tenía en la radio Así fue como incursionó Como empezó el personaje de Reguerete en radio Después pasó a la televisión en la segunda etapa de la Taberna India Que tiene varias etapas cuando las produjo don Tommy Muñiz La mayoría de los nombres que Papi le puso a los personajes Que quizás el personaje lo diseñaba el mismo actor Pero los nombres que pudieran llamar la atención del público Como es el mismo caso de Jojo Boy ¿Verdad? Son bizcochos Son nombres que Papi en medio de la locura que vivía Porque escribía muchos programas de radio Y tenía que salir en algunos de ellos Pues le ponía el nombre que primero le venía a la mente Y estaba en un momento de locura Y le parecía que el personaje era un reguerete de cosas Y le puso reguerete Ponle reguerete Ya habían usado ese nombre en radio Porque tú lo que pareces es un reguerete Nos llamó Tommy Muñiz para hacer un programa de radio Que era Las aventuras de Andy Tenorio Que es la versión al español de Archie Andrews El cómics Betty, Verónica, Archie Y Jockhead El flaco, alto, que come mucho hamburgues No sé si usted tiene que haber visto a Archie alguna vez en su vida Resulta que Paquito iba a ser Andy Tenorio Betty, Verónica Y iba a ser Jockhead Tommy Muñiz nos mire y me dice Todo pégamelo, eso es de Jockhead Rivera, vamos a buscarle un nombre al personaje Y yo, bueno, bueno, usted dirá, señor Muñiz Pues, él le dijo Jockhead, 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 Jockhead Joyo, vamos a ponerle de Joyo ¿Qué tú crees, Paquito? Y Paquito dijo Mira, verdad es, tiene razón Y ahí comenzó para un programa de radio Que iba a diario De 15 minutos El nombre de Joyo Boy Todavía La verdad que tengo Y los años que llevo trabajando La gente se cree que ese es mi nombre Me han hecho cheque a nombre de Joyo Boy Y el banco me lo cambia Paquito Cordero Además de Hacer el personaje de Rey Herete Participaba en algunos de los otros programas Cortos que Escribía y producía Papi Para la WIAC Que Don Tommy no solamente Lo puso a actuar en radio Sino que enseguida vio la calidad De Paquito Y lo puso a dirigir programas radiales también Corrió el tiempo Y Tommy me dice Mira, yo voy a hacer unas fiestas patronales Quiero que tú seas mi pareja Y yo me iba con Tommy Dos de las fiestas patronales Pero, ¿qué sucede? Que llegábamos acá a las 2, a las 3 de la mañana Y Tommy esa hora se sentaba en la maquinilla Y escribí el programa del otro día Hasta que me dijo Mira, yo no voy a poder más Vete con Paquito Haz pareja con Paquito Cordero Haga la rutina Y se las preparo Y se van ustedes Y así hicimos Años Ellos fueron por toda la isla Y bueno, hay muchas anécdotas Porque la verdad que el libreto más grande Lo hace Dios Paquito tenía la peculiaridad Que se dormía hasta los ascensores Si era más de 10 pisos Se quedaba dormido Entonces, pues En algunas fiestas patronales Pues él me decía un chiste Se recortaba en la pared En lo que yo le contestaba Y ahí se quedaba dormido En un club de León Me acuerdo, en Ponce Hicimos una actividad Y él se quedó profundamente Dormido de pie Se recortaba en la pared Por supuesto Yo le puse el micrófono Y se oía el ronquido Por todo el salón Y la gente muestra de la risa Pensaba que era parte del acto Y digo, no, no Está dormido de verdad Vamos a apagar la luz Y vámonos Vete, Bobby Capó Cantaba una canción Que decía La televisión pronto llegará Yo te cantaré Y tú me verás Y Tommy decía Si algún día llega la televisión Vamos a trabajar en ese medio En radio Tú No tienes que mostrar Tu figura Sencillamente tienes que tener Una voz piril Y puede ser horroroso Y ser un galán De una radionovela Pero en televisión Tenías que dar la talla Para pararte frente A una de las cámaras de televisión O sea que no todo el mundo Al principio Fue muy exclusivista Entre los actores Se decía Que solamente los bonitos Estaban consiguiendo Papeles en la televisión Porque en el radio Yo era Superman Yo era el zorro Yo era Las grandes figuras De los villalobos Llego a la televisión Yo pensaba 90 libras No podía ser Superman Bueno Así fue como Paco Entró a pertenecer En la piña de Tommy Sin embargo Con el calibre Que tenía Paco Y el talento gigantesco Para todo lo que tenía Que ver con televisión Paco decía siempre Con una humildad Apabullante Que él entró En televisión A diferencia de Tommy Desde el primer momento De la televisión Porque él era sobrino De Mappy Cortés Mappy Cortés María del Pilar Cordero De nombre de Pila Era la tía La hermana Del papá de Paco Cuando don Ángel Ramos Funda Telemundo Las personas Que él comisionó Para que escogieran El elenco Que iba a comenzar La televisión Puertorriqueña Fueron Fernandito Y Mappy Cortés Y Mappy era Tía de Paco Así que Paco decía Con una humildad Apabullante Que él estaba Desde el primerísimo Comienzo de la televisión Porque era sobrino de Mappy Su participación En el primer día De televisión Es que todas las personas Que iban a comenzar En televisión Al otro día Domingo 28 El lunes 29 Empezaba la programación Regular de Telemundo Y él caía Dentro de esa programación Que iba a empezar Y todos los que iban A empezar Iban y hacían Una promoción De que su programa Empezaba tal día A tal hora Ese es Por eso es que Vaquito empieza Desde el mismo primer día Mímicas del Monte Era un programa Muy sencillo Y sin embargo Estuvo como dos o tres años Al aire Y era un programa De concursantes Donde los concursantes Tenían que adivinar Mediante pantomima Los títulos de canciones O de novelas O de películas Y entonces Agarró mucha popularidad Ese programa Esos son los primeros Programas iniciales De la televisión puertorriqueña Los primeros días De nuestra televisión Y Mímicas del Monte El que llevaba la batuta Era Paquito Cordero Él hizo de teenager En la televisión En Hogar Dulce Hogar Que Don Tommy era Paco Luz Odilia era Virtude Hogar Dulce Hogar Es el precursor televisivo De los García Paco hacía de Nicolás La pareja protagónica Eran Don Tommy Y Luz Odilia Font Que se llamaban Don Paco y Doña Tita Ellos tenían una hija Que lo hacía Nina Cumpiano Que hacía de Georgette Y un muchachito Que era un sabelotodo Paco era el hijo del vecino Que era el noviecito De la Georgette Y venía Como lo hizo Rafa Más adelante Con su personaje De Godofredo En el momento más inoportuno A sacar de las casillas A Don Tommy Él llegaba Y entonces Con voz de medio Bobalicón Decía Está Georgie Y sacaba De sus casillas Al papá De la muchacha Paquito era actor Era actor cómico Paquito realmente Posteriormente Fue que vino a animar Programación Vestido de reguerete Porque yo pienso Que Paquito Era muy tímido Como para animar Un programa Él solo Y él Se vestía de reguerete No tenía problema La taberna india Tiene tres etapas La taberna india La hizo primero Diplo Entonces A Diplo Le ofrecieron En el canal 4 Más dinero Y ese fue a hacer La farándula corona Y dejó sin cabeza La taberna india En el canal 2 Ahí fue que la agarró Don Tommy Que ya estaba metido En la televisión Y puso enseguida A reguerete Y hacía Pareja A reguerete Con Américo Castellano Que se vestía de mujer Y hacía afloripondia Tomy y Paco Se convirtieron En gente muy Muy importante En la industria De las comunicaciones En la En la comedia En Puerto Rico Porque recuérdate Que estamos hablando De las dos personas Que enseñaron A reír a este pueblo Desde las radios Desde los 50 Cuando comienza La televisión En el 54 Ese sueño Y ese nervio Lo tenían todos Pero El productor Era Tommy Y Paquito Siempre trabajaba En la producción De Tommy Paco tenía La virtud Desde muy joven De ser un empresario Paco Era de ese tipo De artista Que a la vez Quería participar Produciendo Buscando utilería Ayudando con los libretos Reclutando Artistas Convenció A mi papá Que era importante Desarrollar El área De música Dentro de Producciones Tommy Muñiz Ahí es que Más allá De salir en televisión Los hispanos Titolara Y tantos otros Pues Paco Se ocupaba De que Pudieran ir A los pueblos De la isla Y en las fiestas Patronales Que era El escenario Donde podían Las estrellas De radio Y luego De la televisión Tener un ingreso Adicional Paquito Corrió A ese departamento Por 6 o 7 años En producciones Tommy Muñiz Bueno es que Don Tommy Lo soltaba Don Tommy Delegaba mucho Don Tommy Lo soltaba Y usaba Tus ideas Y te dejaba aprender O sea Paco fue Aprendiendo Todo eso Con Don Tommy Aparte de que Él tuvo unos años De estudiar drama En la universidad Y Paco Era brillante Y la televisión Lo apasionaba Él quería saberlo Todo sobre la televisión Yo pienso que Tommy Era como que Más romántico En términos Del trabajo Tommy era el que Visualizaba Esto se puede hacer Y vamos a llenar Unas expectativas Y vamos a llenar Unos espacios Que necesitamos En el corazón Paquito era Más práctico Paquito ¿Cuánto nos puede dejar Hacer esto? Pero Aquellos eran Dos generales Los dos padres Porque ellos son Los dos padres De la televisión En Puerto Rico Pero también fueron Dos amigos Entrañables Ellos los dos tenían Lo que ellos creían Que era su primer Carro de lujo Acuérdate que eran Todavía hombres Muy jóvenes Uno tenía un Ponte Y uno tenía un Bui Uno iba para Mayagüez Y el otro iba para Ponce Y decidieron Yo voy en tu carro Tú vas en el mío Para probarlo Y de regreso Nos volvamos a intercambiar A mitad de camino Uno de ellos se boteó Se durmió Y se fue por un rico En el carro nuevo Del otro Y más adelante En otro pueblo De la isla El otro Que iba en el carro De Paquito Tuvo un aparatoso choque Que les barató El carro De arriba a abajo Los dos carros Nuevos Se barataron El mismo día La policía se comunicaba Y no podía entender Que si Paquito Chocó el carro De Tommy O Tommy Chocó el de Paquito Es que All of the above Habían pasado Las dos cosas Entonces cuando se encuentra Dice Ay Tommy Tengo que decirte He chocado el carro Chico He caído por un risco Y dice No me digas Una cosa como eso O sea que te pasó Como a mí Que es barat el tuyo Cuando la policía Llegó a rescatar A Don Tommy Que había chocado Con Américo Castellanos Dentro del carro Américo Castellano Estaba todavía vestido De floripondia Así que Para sacarlo De la puerta Que no se podía abrir Fácilmente Porque fueron Choques catastróficos Le decían Usted y señora Y Américo Castellanos Estaba furioso Porque se le había olvidado Con el nerviosismo Por completo Que él era floripondia Todavía en ese momento En el 1960 Paco decide independizarse De producciones Tommy Muñiz Para establecer Su propia Casa productora Él alquiló Una oficina En el edificio Del First Federal Un cuadrito Me dijo Que era pequeñita Y allí Y allí Estableció Una oficina Una oficina Con un estilo De trabajo Muy parecido Al de Don Tommy Que era el que él conocía Que era un estilo Muy sencillo Muy familiar Muy cordial Pero muy efectivo Una vez Paco decide Moverse a Telemundo Y que un grupo De los artistas musicales Y de los comediantes Deciden moverse Con él a Telemundo Se crea un distanciamiento Entre mi papá Y Paquito Cordero Muy sentido Sentido porque Como si tú Te faltara un ser querido Al lado O un divorcio Vamos a decir así Que tú quieres pedir Por qué razón Este divorcio Esta separación Si éramos tan unidos Todos te fijas Yo estaba en el medio Ahí Estaba en el medio Y yo decía Pero por qué Y todos nosotros No yo Todos nosotros Actores y actrices Se preguntaban Por qué esta separación Si unidos Está funcionando tan bien Tommy lo sintió mucho Tommy Y la afectó La afectó mucho La separación Y a todos los que Estábamos ahí Con Paquito Y sé que a Paquito La afectó también Porque no lo quedó Yo muy tranquilo Porque Paquito Siempre Se recordaba De ese momento Yo Paquito Porque yo era productor Y empecé con Tommy Y Tommy sigue Y todos nosotros Lamentábamos muchísimo Eso Porque era la unión Perfecta En lo complicada De la vida De los dos Hacía más fácil Que la distancia Fuera grande ¿Verdad? Era una época Donde la competencia Era feroz Y Paco Y Papi Estaban tan ocupados Cada uno En lo de ellos Que era más fácil Decir No es que Paquito No quiere saber No quiere saber de mí Y Paquito Decía No, no Yo quiero saber de Tommy Lo que pasa es que Tommy No quiere saber de mí Que aún en los años En los que no se dirigían La palabra Se querían Y se respetaban mucho Soy hijo de Tommy Muñiz Ahijado de Paquito Cordero Y estoy en medio De esos dos fuegos Pero aprovecho la oportunidad Para decir que Cada vez que yo tuve Estuve formando parte De algún elenco teatral Mi padrino Paquito Cordero Me fue a ver Uno de los últimos programas Que Paco produjo Para Don Tommy Muñiz Se llamó El Show Ford El Show Ford Era con Con Tito Lara Y Los Hispanos Como Paco Lo producía Don Tommy Muñiz Pero Paco era el que Lo armaba Y lo montaba Para la televisión Pues la compañía De Ford Decidió Que Paco Debería O podía Seguir haciendo El programa Así que cuando Paco se Independista de Don Tommy Continúa él Por su cuenta Haciendo El Show Ford La Taberna India De Paco Tuvo un periodo De tiempo Extraordinario De éxito Porque En la Taberna India Debutan Personajes De Lingo Ortiz Junto a Machu Chal Y luego Lingo Ortiz Se convierte En productor De Televisión Bueno yo creo Que el Show De Chucho Fue una joya Óyeme Tú no puedes creer Que se hacía La semana entera Se ensayaba Y se preparaba Y se hacía Un evento especial Venía el artista Invitado Internacional Cantaba con Chucho Y después Entonces Lo bueno Era el terminar El programa Nos íbamos A X sitio O sea Un restaurante A compartir Y tú Compartiendo Con esas grandes figuras Ibas adquiriendo El conocimiento Chucho es un gran Comediante De donde tú lo ves Él es cantante Y buen comediante Así que Le supieron sacar Partido a eso Mira cuán grande Él logró Que Chucho fuera Que al día de hoy Está vigente Y si la memoria No me falla Y si no estoy equivocada Sigue Él conserva Un programa En el En el canal 6 Todavía Hay un show De Chucho En el aire Hippie me encanta Surge en Telemundo Vergara Era el libretista Y era la época De los hippies Y la idea básica Era una tontería Este tipo Ya viejo De 40 30 años Nunca quiso trabajar Mama Boy Y se Metió a hippie Para no trabajar Y eso era todo Lo que pasaba Y tenía su novia Y esa era la trama De todos los días Y la gente Salía corriendo Para su casa Para poner el programa Y ver Todavía Me dice Yo estaba así Cuando veía mi hippie Me encanta Paquito hizo Más de 8 O 10 películas Paquito tenía La representación Del comediante Adalberto Rodríguez Machuchal Que estaba bien pegado Y salía en la taberna india Entonces Surgió Una conexión Con la compañía Columbia Pictures Americana Que empezó a establecer Una división Latinoamericana Y el contacto Fue con Paquito Para hacer películas Aquí Y Paquito Produjo Con Machuchal Nada más Produjo Como 4 o 5 películas Y en todas las películas Me ponía Artista De la nueva ola Cuando Regretes Desapareció De la televisión Paquito Nunca más Trabajó en la comedia Ni nada Paquito Abrió la puerta Del productor Para no volver A cerrarla En enero del 65 Es que él empieza Su show De las 12 Ahí él se siente Obligado A dejar De hacer su papel Que era Regretes Ya se había Caracterizado Él hacía mucho Maestro de ceremonia Porque él tenía El porte Y esto Y como él me contó Me dice Que él lo tuvo que dejar Porque era Producir Y pintarse Eso Y después ir a almorzar Con un cliente Lo poco que recuerdo Era cuando llegaba a casa Vestido de negrito Y se bañaba Y dejaba la bañera negra Tú sabes Y ahora hacemos el programa El palo El caray Al otro día Me llamaba el tita Y me dice Discocho Me he reído Tanto anoche Con las regalas De que hiciste Y vi a Tapaco llorando Está llorando Pero por qué Porque él lo hace mejor que yo Yo estaba trabajando Con Chucho Avellanes Y me inventé un programa Que se llamó Canta la juventud En WKQ Radio El Mundo Que al mediodía Tenía un show de las 12 Y me llamó Paquito Y me dijo que iba a A empezar ese mismo formato Pero en televisión En Telemundo Se iba a llamar El show de las 12 Paquito Cordero Presenta El show de las 12 En Puerto Rico Entre el año 52 Y el año 80 La mayor parte De los puertorriqueños Iban a almorzar Al mediodía A su casa Él me contó Que cuando él presenta El show de las 12 Él siempre pensó Que él no No lo iban a acoger Porque él era el más Joven de los que había presentado Y los programas Tenían que ser de variedades Dirigidos a las personas Adultas Porque los niños Estaban en la escuela Yo hacía comedia Yo hacía comedia En el show de las 12 Empezando Cuando Miki Miranda Se fue a estudiar leyes Miki Miranda Era el animador Del show de las 12 Cuando se fue a estudiar leyes Me ponen a mí De animador Del show de las 12 Pero yo estaba En el show de las 12 Ya Miki se hace abogado Se hace Políticos Representantes Y yo sigo ahí El show de las 12 Era para figuras Que se estaban Empezando A dar a conocer Por ejemplo Encanta la juventud En mi sección Dentro del show de las 12 Debutó José Feliciano Y Silvia de Gras Metía a Iris En una audición Para bailarina Y la cuestión Es que cuando Iris Se movió Yo me imagino Que el estudio Que se cayó Como se cae todavía Cuando se mueve Y le dice Ah pues perfecto Mi amor Mañana a las 10 Aquí Que tú bailas Que yo voy a bailar ¿Dónde? ¿Tú crees que mi abuela Me mate? No, no, no Perfecto Pues Iris Digo Esto es a las 12 Nadie lo va a ver Porque mi abuela Está en su casa Yo estoy aquí Yo vengo un momentito Y después vamos a ir Por la universidad Pero sabe que Siempre aparece Una vecina chismosa Llaman a la abuela De Iris Que era quien la criaba Y le decía Oye tu nieta Está en televisión Y dice ¿Cómo? Y no, no, no puede ser Ella está en la escuela Y al otro día La abuela de Iris Es la que se pone A ver el programa Y cuando ve a Iris Que va bailando Y ahí fue que nació La estrella De Iris Chacón Obviamente La ama de casa Buscando el signo Del zodíaco Pues Estén Walter Las estrellas Y usted Walter se hace Tan famoso Que entonces Tiene un programa De noche Y lo que iba a ser 15 minutos Se le ha tomado Una vida Porque todavía Walter es uno De los artrólogos Más famosos Del mundo En el show De las 12 De Paquito Fue que La nueva ola Llegó A su culminación Fueron 40 años Todos los días De ahí sale Mucha gente talentosa Paquito Cordero Presenta El show De las 12 Él empezó En casa De Juan Mi Ui Una comedia Que duró Muchos Muchos años Tenía un elenco Extraordinario Juan Manuel Lebrón Agüilda Calvia Rosita Velázquez Fíjate Nosotros Íbamos Tengo unos nombres Diferentes Entonces yo le dije A Paquito Paquito Pero por qué No Si es una cosa Lógica Que es un matrimonio Y es una cosa Chévere Pues debemos tener Por lo menos Los nombres Me pueden llamar Papo Huango Como me conocen A mí en la salsa Desde hace años O me pueden decir Juanma Entonces pues Yo me iba a llamar Ni me acuerdo Pero yo Fue ese El nombre sería ese Y yo dije Entonces se lo dije Entonces Agüila ¿Y tú cómo te dicen Agüila? Agüila Ah pues chévere Y tú Vení Pues vení ¿Y tú Rosita? Rosita Ah pues chévere Eso duró Como 15 años O 16 Al punto que la gente De verdad creía Que mamá estaba casada Con Juanma La gente le preguntaba A Juanma por Huigui Y a Huigui Le preguntaban por Juanma Este Y Y lo que pasaba allí Es lo que pasaba En la casa de nosotros Solo que ellos No estaban casados Aunque ella decía Que Juanma era el marido Que más tiempo le había durado ¿Por qué tú estabas aquí Tan tempranito? Pues mi amor Lo que pasa fue que Don Memo me mandó A llevarle unos libros A un cliente Y entonces pues Me detuve aquí Me detuve aquí Eso es lo que quería saber Cómo seguías Ay regular Sí Pero yo mejoro Ellos eran ellos Y mi mamá decía Es que a mí no me A mí no me gusta Que la gente me vea Como yo soy Porque Pues ella era un poco Pachosa Pero es que tú eres Tú eres exactamente Lo que la gente Está viendo en Huigui Tú eres Huigui Y Juanma es Huigui Y eso Ese fue el secreto De En Casa de Juanmi Huigui La nota es la de Que siempre está Que tú estabas En el condominio De los pingüinos Con una jeva ¿Cómo va a estar De los pingüinos Y venía para acá Team Marín de los pingües Contigo? Ah Estudio Alegre Pues fuimos Éramos maestros de ceremonia A Huigui y yo Pero hacíamos comedia también Y entonces El bizcocho Estuvo con nosotros También Termina el show De Chucho Y Chucho Sale del programa Paco Quiso más o menos Dejar el programa Igual Pero Sin la figura de Chucho Y entonces Se llamó Estudio Alegre Ahí estaba Huigui Juanma Y yo Éramos los tres En ropa O en etiqueta Y era un programa Muy Un programa Con estrellas internacionales Y del patio también Date cuenta que cuando tú juntas En un mismo espacio A Juanma Biscocho y mano Cualquier cosa puede ocurrir Pero lo que va Lo más que va a salir Es risa Y buena risa Porque los tres Se complementaban muy bien Y él los dejaba En la dinámica Que había entre los tres animadores Había La complicidad Esa que debe haber De 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 yo te apoyo Tú me apoyas Yo te voy a hacer una maldad Tú la vas a aceptar Tú la vas a hacer una O sea Había esa complicidad De hacer una cosa bien hecha Biscocho Biscocho Adrián García Machuchal En Tacho Los cacos cómicos Eso fue Chori Y Eso fue Todavía la gente Está Los cacos cómicos Que se ustedes Que se los personajes Que se aquellos Que se los otros Este programa Se lo presenta Telemundo A Paco Y dice Paco Que tú crees Y con todos los comediantes Que tú tienes Que son de Telemundo Hacemos un programa De De una hora Con todos los comediantes Y entonces Empieza Paco A darle vueltas Al asunto Y surge Cacu cómico Ah bueno Porque Paco me dice Yo quiero que tú Me escribas Un libreto Que Que se Parezca A esto No tiene nombre Pero que no No sea Esto No tiene No sea Como esto Que no sea Como esto De madre Es fácil Mira En esto No tiene nombre Es uno Hace un chiste La tonchiste De 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 la tonchiste Aquí vamos a hacerlo En 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 Puedo contar contigo Me pago Pero tú sabes Que conmigo Puedes contar 24-7 O sea Te agradezco La oportunidad Que tú me has dado Y Puedes contar Conmigo Y me dices Ven acá Tú Te atreverías A hacer Un papel de mujer Queridas amigas Buenas noches Bienvenidas nuevamente A este Su espacio Dentro de ese Fabuloso programa Que son Los Cacotómicos Bájame la batería Nene La preocupación Era De que No se viera Un hombre Vestido de mujer Y entonces Yo empecé A estudiar Los diferentes Manerismos De las mujeres Los movimientos Porque había Que imitarlos bien O sea La idea No era tener Un hombre Vestido de mujer Allí La idea Es que la gente Viera allí Una mujer Sabiendo Que era un hombre Que estaba Haciendo el papel Y entonces Al estar En el espectáculo Allí En los Cacotómicos Pues tenía Mi sección Que era Lourdes Chacón Y presentaba Los bailes Un día Pues me decían Bueno Lourdes Hoy Vas a bailar Perfecto Mañana El próximo show Vas a cantar Y yo Voy a cantar Ok Vamos a cantar En otra De los De los programas Decían Lourdes Vamos a actuar Ah Vamos a actuar Ok Pues vamos a actuar Eddie Vamos a hacer Un show estelar Por la noche Y te quiero a ti Eastern Airlines Las Salas de América Presenta Noche de Gala Su programa De caridades Favorito Con Marilyn Pupo Y Eddie Niro Noche de Gala Antes Originalmente Era jueves de gala Se transmitía Los jueves Pero como Eastern Airlines Que lo oficiaba Se llevaba El tape Y lo pasaba Donde quiera Que ellos volaban No siempre Caía jueves Caía domingo Caía lunes Caía martes Entonces Lo pusimos Genérico Noche de Gala Y tuvo Varias Compañeras Que eran Mis Universo Marisol Malaré Deborah McCarthy Y era un programa Súper elegante Paco Paco me llamó Para presentar Noche de Gala Cuando se fue Marisol Y me pareció Una oportunidad Muy hermosa Yo estuve 5 años Haciendo Noche de Gala Con Eddie Miró Y muchos artistas De afuera Con nombres Tenían que venir A Puerto Rico Pum Y a trabajar En el show A las 12 Y Noche de Gala Para explotar Afuera de Puerto Rico Noche de Gala Fue un gran programa Un gran programa Que pintaba Lo más bonito De la música En Puerto Rico Era la casa De Marco Antonio Muñiz Cuando venía Y de todos los artistas Por allí pasó Braulio Iri Chacón Sandro Rafael Eastern Airlines Las alas del hombre Presenta Noche de Gala Pues Paco se da cuenta Que él puede ser El líder en la música La compañía de disco Él se metió a disquero Porque yo le pedí Que nos asociáramos Fue disquero conmigo Teníamos una empresa Se llamaba Hair Court Inc Y el sello Hit Parade Cuando Paco Le compra a Alfred Y le cambia Y opera bajo Otra corporación Le pusieron Hit Parade Pues Hit Porque estaba Tú sabes Era el éxito Y Paco se da cuenta Que utilizando la televisión Antes de que estuviera en TV Y que hubiese videoclips Teniéndolos en televisión Entonces nosotros Tenían todas las fiestas patronales Grabábamos La tuna de Calle Los caciques Lucecita Hicimos Con Lucecita Fuimos tres veces A España A grabar Cogía los programas Y se los vendía Al Canal 47 En Nueva York Lo vendía A un canal de televisión En Los Ángeles Lo vendía A un canal de televisión En Miami Lo vendía A Venezuela Lo vendía A Panamá Y de esa forma Todos estos Artistas Se convirtieron Parte del grupo De los De las estrellas De la canción Representadas Por Paquito Grabamos también Allí A Oscar Solo En España Hicimos Yo grabé A Flor del Oto También Hicimos unas cuantas Grabaciones Rocío Jurado Rocío Durcal Todo ese Grupo de artistas Españoles Vinieron a Puerto Rico Producidos por Paquito Cordero Decidimos Hacer los espectáculos Fuera de la televisión Y ahí yo me encargo De ese espectáculo Me asocio con Paco En esa parte Pero me había ejecutado También de nuevo Para llevar la parte Contable Y ahí pues Yo hacía las dos funciones Este Y empezamos a traer Los artistas Las figuras Que tenían Que tenían cierto Ajaigo Dentro del mercado Puertoriqueño Tú sabes Cuando nace El Colegio de Productores De Puerto Rico La Acreditación Número 1 El Colegiado Número 1 Se lo otorgamos A Paquito Cordero De manera Honorificada Paquito Fue como un padrino Mio Porque yo siempre Salía con estas ideas Y dije Pues vamos a llevarla Al festival Y dije Ay que bueno Y ya lo demás Es historia Este festival Duró dos años El primero El de Lucecita Y el segundo Que no importa Quien lo ganó Quien salió Famoso de ahí Fue José José Con la canción El Triste La organización Que es Organización De la televisión Iberoamericana Por eso que se llama OTI Iberoamericana Tú podías Pertenerse de ahí Si tú eras dueño De plantas De televisión El único Que no era dueño De plantas De televisión Era Paquito Pero ellos Identificaban a Paquito Como Telemundo Y entonces Surgió la idea De hacer un festival Siguiendo al que Se había quedado Todo el esquema Y el diseño Completo Pero llamarle Festival OTI Ahí empieza La relación Con la OTI Y el primer Festival de la OTI Se celebra En España Que fue a competir Chucho Avellanes Por Puerto Rico Y ahí Paquito Era el representante En Puerto Rico De la OTI Y él era el que llevaba Los artistas Que iban a participar Y yo vengo A la palabra Y yo Paquito ¿Qué tú crees Un cantante de salsa En el OTI? Chucho Y entonces Mira Uno nunca sabe Cuando gana Nidia Caro Nidia Caro Gana en Chile De momento Nidia se convierte En una superestrella Que al día de hoy La quieren muchísimo En Chile El mío Se hizo Por primera vez En Washington En 1983 Y yo sé que Paquito Siempre Me quiso mucho Porque fui En el que más gasto Porque gasto en dólares Paco en alguna ocasión Me dijo Que por qué no conseguía Una buena canción Que hablara Con compositores distintos Para ver si la canción Podía entrar Para el Festival OTI Él sí me lo dijo Yo fui la que dije Que no Ni siquiera traté Ni siquiera Intenté Porque no me sentía Preparada Para algo como eso Y a las dos semanas Juanma Vamos pa' loti Y yo dije ¿Qué? Chacho Eso fue una cosa grande Represento En el 1986 Don Tommy Recién había Vendido Teleluz Y eso para él Fue como Como poner a la venta La realización De un sueño Así que él estaba Totalmente deprimido Estaba el don Tommy De Culebra Que era una persona feliz Y estaba el don Tommy De la Isla Grande Que era un hombre Triste y taciturno Rafa Quiso sacar a su papá De esa tristeza Y pensó No ponerlo A hacer algo De televisión Porque don Tommy No estaba de acuerdo Con la línea Que estaba cogiendo La televisión En ese momento Y se le ocurrió Teatro A don Tommy Le pareció Una idea Fascinante Él se acordaba De cuando él Había estado En Nueva York En los años 50 Haciendo teatro Con Agrelot E inmediatamente Dijo que sí Rafa Había visto recientemente Una película Con George Burns Y Walter Matthews De Sunshine Boys Que está basada A su vez En un clásico De Broadway De Neil Simon Y decidió Traer esa obra A Puerto Rico Para que la protagonizara Su padre Y una vez Se traduce Entran Jacobo y Papi En el juego De puertorriqueñizar El proyecto De los Sunshine Boys Que eran Dos actores Judíos De Bodeville Norteamericano Que pasan A la televisión Y regresan Una vez Termina su relación Peleados Regresan Una última vez Porque los une El sobrino De uno de ellos dos Así que cuando yo lo veo Digo Esta es la oportunidad De oro Desde el primer día Yo pensé Paquito Cordero Pero Papi decía Paquito Pero si Paquito Hace Veinticinco años Que no hace Ni televisión Ni teatro Pero Papi Tú me dijiste Que Paquito Además de hacer Televisión Había hecho Algunas obras De teatro A diferencia tuya Sí, sí, sí Pero No dejamos que lo lea Agreló Entonces Agreló Lo lee Y Agreló Dice No, no, no Yo no memorizo Yo no me voy a aprender esto Había un distanciamiento Tremendo De más de 25 años Que ellos Que son compadres Porque Paquito Es padrino de Raffo Y Don Tommy Era padrino De Chiqui Cordero Pues ellos Llevaban mucho tiempo Siendo rivales Televisivos Que en realidad No se hablaban Así que Don Tommy De momento dijo No Yo voy donde Paco Y le llevo el libreto ¿Verdad? Y Paco me dice Muchachos Y yo he visto esa película Él ha hablado así Yo he visto esa película Como tres veces Me encanta Oye, por cierto Uno de los dos personajes Es el mismo pai tuyo Y yo le digo Y el otro eres tú No hombre, no Tú estás loco Así que yo le digo Ok Paco, ok Paco era mucho más diplomático Que papi Si yo consigo Que papi Por lo menos Lo lea contigo Yo la produzco Y yo hago el personaje Del sobrino Bueno Habla con tu pai Que yo sé Lo que él va a decir Ese distanciamiento Que había habido Entre los compadres Yo creo que los dos Tenían ganas De sacarse esa piedra Del zapato Pues Paco Que tú crees Digo Nosotros vamos a estar aquí Todo el día trabajando ¿Tú crees que puedas venir Si tú ibas en el condado? Sí, sí Papi Papi Oh no Oh no Oh no Me tengo que preparar Emocionalmente Y leer Y leer No hombre Vente para acá Paco Vente como a las tres y media Para acá Ya Paco puesto de acuerdo ¿No? Entonces llega Paco Y de entrada De entrar A la oficina De papi Es como si no hubiese pasado Un segundo De esa amistad De esa fraternidad De ese No puedo Y aquí no ha pasado nada Después de un distanciamiento Tan profundo Aquí no ha pasado nada El abrazo ese tan cálido Y tan Fue Es que había que vivirlo Para sentir esa emoción Es que fue bien Bien emocional Paquito estuvo produciendo Hasta el día Que se despidió Por el camino Del estudio Donde se hacía el show De las doce Hasta que salió Al parque Y esa cancelación Del show De las doce Fue muy dolorosa Para él Fue dolorosa Para muchas Que era el último Programa Que le quedaba A Paco La verdad Que nos sentíamos Como Como un funeral O sea Fue una Cosa bien triste Es una experiencia Verle a cada papi Que se ponía Colorado allí Porque cuando le subía Se ponía así Tipo rojo Y fue una experiencia Bien triste Porque él pensaba Que esas cosas Podrían seguir Aún si él no estuviera No estuviera Porque así era De desprendido Paquito Y cuando llegué En ese momento De despedirnos Estoy sentado Con el micrófono Y dijo Paco Estoy entregando Mi arma de trabajo Muchísimas gracias Cuarenta años Una vez me dijo Con Javi A mí De la oficina Tomás Me están haciendo esto Porque estoy viejo Enferno Y cansado Te puedo decir Con total honestidad Que mi mamá Empezó a morir El día que se acabaron Las producciones De Paquito Cordero Telemundo Era Telemundo Cuando estaba Paquito Cordero Veníamos de Ponce Yo tenía un estudio Que era un carro Compacto bajito Venían subiendo A la piquiña Y se nos Tendría la goma Y vacía la goma De atrás Paco Y se sacó La goma Lloviendo Y ahora que hacemos Vamos a esperar Nos vivíamos No pasaba Casi a las 1 de la mañana No pasaba el agua Y Paco Y dice Vamos a quitarnos La ropa Y entonces Se la cambiamos Porque hay que cambiar Esa goma Aunque no vamos a vestir Para la ropa interior No secamos Y dice Está bien Lo que hago Es la pura pelota Empezamos a cambiar La goma Con tan mala suerte Que una tuerca Cae en la corriente Del agua Y la tuerca Se estaba vallando Y Paco Iba de atrás De la tuerca Y ese lechón ¿De dónde salió? ¿De la tuerca? 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 Gracias.